No se puede quebrar, ahí ya lo rajé, ya está rajada. ¿Tienes agua adentro? Ay mamita se le fue el agua. Ahorita vamos al mercado oriental, el mercado más grande de Centroamérica. Dejamos a los niños dormidos porque son las 5 y 20 de la mañana. ¿Cuánto ganan las pitagas? Dejamos a 50. Esta está madura, mi amor. ¿Y la docena de limones? Dejamos a 30 pesos. Dime una docena de limones y una pitagas. ¿Y la de calala que vale la media? 80. ¿Cómo tiene la media? ¿De cuál? De 200. De media de calala. ¿Qué valen las sandigas? 40 más 50. ¿Esta de aquí que valen? 60. Vamos a dar un melón, pero que esté más duro. ¿La guía de catamal? ¿La guía de catamal? Aquí se lo puedo contar. Usted me deja que ellos vengan, por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, son las 7 de la mañana. Acabamos de comprar del Mercado Oriental. Pueden ver ahí la chureca. Y gastamos 990 Córdoba solo en fruta. Bien, acabamos de venir del Mercado Oriental y compramos de todo. Aquí están las frutas. Vamos a lavarlas, saciarlas con pasta y jabón. Y bastante agua. Vamos a ver qué fue lo que compramos. Estos son unos cocos. Tienen agua adentro. No sabemos si está buena el agua porque los cocos se miran bastante viejos. ¡Coco! ¡Coco! ¿Te gusta el coco? Vamos a comer coco. Aquí traemos mango maduro, traemos también mango sazón para hacer ensalada de mango con chile. Traemos esta fresa que mis hijas me encargaron. Están las uvas, las manzanas. Traemos nípero, una fruta tropical que crece aquí en Nicaragua. Jalón, sandía y calala. El reto oficialmente comenzó a las 7 y media de la mañana. Son las 7 y 48. ¿Por qué comenzó a las 7 y media de la mañana? Porque mi esposa quería cosas de horno y compramos cosas de horno de mercado. Así es que ahí, anulado el reto desde las 6 de la mañana. Entonces comienza a las 7 y media. No se puede quebrar. Ahí ya lo rajé. Ya está rajado. ¿Tienes agua adentro? ¡Ay mamita! Se te fue el agua. No creo que dilate 24 horas de hacer fruta. Se quiten estos ratoncitos que están comiendo ya. Tres docenas de banano. Ya llevan media docena. Y son las 8 de la mañana. Estoy comiendo coco. Y voy a comerme este manguito de rosa. Maduro. Está haciendo una presión de calor horrible. Ya estamos en invierno. Pero no ha llovido torrencial. Como normalmente veo. No ha llovido fuerte. Hay una presión de calor. Porque está bastante nublado. Y parece que va a llover. El cielo se está nublando. Mi esposa está desayunando banano, uva y fresa. Ya se comen un par de nacatamales temprano. y otro día fuimos al mar y encontramos un pez otro día miren como están las cosas no son ni las 10 las fresas ya expiraron los mangos maduros solo hay uno manzanas están todavía no les han hecho caso porque comen bastante que les llevan a clase su merienda ahorita vamos a partir la sandía vamos a ver si no sale dulce la sandía la idea es la siguiente vamos a partirla aquí como naranjita a la mitad y una mitad la vamos a guardar en la refrigeradora porque más tarde nos va a dar hambre y la otra mitad vamos a sacar toda la comida vamos a hacer trocitos sacarle la semilla y los trocitos vamos a echarla en la misma sandía en la primera parte el plan salió perfecta la partimos por la mitad lo que no salió también fue el sabor de la sandía está un poco simple entonces ahora la próxima parte del experimento será sacar la comida de la sandía de la tapa ahí nomás con toda esa mía se la voy a dar a este chaval me voy a estar matando yo no hay que buscar como voy a pulgarla vamos a sacarle la que pueda esta parte de aquí está dulce vamos a probarla bien ya quedó limpiecita y si va a servir de pan aquí vamos a echar los trozos de la sandía una vez que ya sacamos la comida solo conseguimos el tenedor ahora que se sirvan muchachos yo voy a comer más tarde porque si no nos va a gustar la comida la fruta bueno sirvanse pues sandía coman sandía está buena la sandía está rica está rica David aquí en el freezer tengo mi reserva de agua un galón de agua que me voy a meter todo el día quiero contarles la historia de esta fruta no está tan buena está mala en un 50 o 60% está demasiado madura remadura por no decir podrida pero se la compré a una señora que tenía unos 70 y pico de años que estaba en una esquinita que tenía una panita de de mamones y dos frutas de esta entonces se la compré para ayudarle me costó 30 cordobas dicen que esta fruta ayuda a combatir las células cancerígenas realmente no sé si sea cierto pero si ustedes tienen datos acerca de esta fruta la guanábana pueden compartirlo en los comentarios es bastante dulce muy rica la guanábana no compré piña porque mi esposa me dijo hay una piña en la casa pero esta piñita está como los callos de mis patas hermano mira que es eso ojalá que esté buena vamos a ver si es cierto vamos a hacerla en trocitos este que tengo aquí en mis manos es el famoso níspero una fruta súper súper dulcísima es un mar de miel de azúcar a veces sale en gusano pero este no tiene vamos a probarlo bueno ya se sabe el sabor si es riquísimo pura azúcar es dulcisísimo no se pueden imaginar que dulce está me encanta hay un dicho cuando alguien toma bastante licor huele a esto y le dicen que es anís pero oh chaval y es que está tomado el hombre huele como a licor y hoy amor que pasó que tenés tenés sueñito no tengo hambre no me llenan las frutas no no usted está con su reto no agüita agüita he comido bastante pero quiero comida quiero arroz carne un pollo amor vení que vos estabas comiendo vení 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 yo te voy moviendo la quijadita no amor ando entornido en la boca de verdad ambe estabas comiendo mucha azúcar y la verdura la fruta el niño me regaló una cucharadita de arroz y frijoles y no quería despreciarme ahora toca la ensaladita de mango sazones y mamón limón chile y sal este va a ser el almuerzo de hoy con chilito delicioso vamos a prepararnos ese es chile amor ese es rojo claro y déjalo y déjalo ahí le voy a agarrar amor que rico riquísimo este chile miren ese es el diente de perro que le ama así me probieron en chile para hacerlo por esta vez me cayó que rico con semillitas con chilito mango con chile no chile no es mango riquísimo 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 muy bien morotano está rico amor como no delicioso bien amigos llegó la hora de la cena son las 7 de la noche y le vamos a tirar duro a esta pana de melones dulces madurito esta va a ser la cena y después de esto me voy a dormir y me voy a levantar después de las 7 y media de la mañana para poder cumplir el reto porque ya no aguanto el hambre ya me bebí casi el galón de agua y he comido un montón de fruta está rico amor ven y probalo melón un mordiquito solo un mordiquito solo para el video no amor solo para el video de Animal Planet te voy a subir Animal Planet un mordiquito ¡Corre, corre, corre!